Modernización de la justicia. Por una justicia 5.0, una justicia centrada en las personas. La justicia es un pilar fundamental del Estado de Derecho. En los últimos cuatro años de legislatura socialista hemos puesto los cimientos de la justicia del siglo XXI en España y lo hemos hecho mejorando, simultáneamente, organización y procesos, junto con una gran inversión en infraestructuras digitales. Las y los socialistas apostamos por garantizar el derecho de acceso al servicio público de justicia, que es, a su vez, garantía para el ejercicio de los derechos. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque B. Barra diagonal 241. Y las libertades de todas y de todos. Por ello, hemos puesto las bases para cerrar las brechas territoriales, económicas y digitales en el acceso al servicio público de justicia en España. El resultado es una justicia que pone en el centro a las personas, el Plan Justicia 2030. Además, facilitamos el acceso democratizador a las profesiones jurídicas, lo que hace que nuestra justicia sea más parecida a la sociedad diversa y plural de nuestro país. Por otro lado, preservar las instituciones y respetar las reglas del juego democrático son claves para garantizar el respeto a la independencia judicial, que pasa por defender un el modelo de elección del gobierno del poder judicial avalado por el tribunal, constitucional y consagrado por un pacto de Estado. Por ello, seguiremos exigiendo la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial con el sistema actual de doble legitimación en su elección, conectando el gobierno de los jueces con la única fuente de legitimidad, ya que como señala el artículo 1.2 de la Constitución Española, todos los poderes del Estado emanan de la soberanía nacional que reside en el pueblo español. Servicio público de justicia. Para garantizar el derecho de acceso al servicio público de justicia. Continuaremos el desarrollo y la implementación del Plan de Justicia 2030 para conseguir un servicio público de justicia accesible, eficiente y sostenible, donde se fomente la igualdad entre hombres y mujeres y la cohesión social y territorial. Reforzaremos la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, poniendo especial atención y cuidado con aquellas personas que se encuentran más desprotegidas, mayores, menores de edad, con discapacidades físicas o psíquicas, víctimas de delitos y, en especial, víctimas de violencia de género, e inmigrantes. Intensificaremos la asistencia jurídica gratuita y dignificación del turno de oficio, así como la actualización de los baremos para mejorar la prestación del servicio. Promoveremos servicios de orientación jurídica, medios adecuados de solución de controversias, así como el ejercicio del derecho de defensa, a través de los correspondientes colegios profesionales, o de las oficinas de víctimas y contra la violencia de género. Promoveremos la aprobación inmediata de la Ley de Derecho de Defensa. Fomentaremos el uso de un lenguaje sencillo que favorezca la comprensión. Impulsaremos la mediación y un enfoque de justicia restaurativa como un instrumento adecuado para la resolución de conflictos y para facilitar el acuerdo. Incrementaremos el número de jueces y fiscales, para aproximarnos a las ratios de la Unión Europea de jueces barra diagonal habitantes. Pondremos en marcha un nuevo Plan de Igualdad del Servicio Público de Justicia que tenga como ejes principales la corresponsabilidad y la conciliación laboral, personal y familiar. Potenciaremos los servicios de interpretación y traducción judiciales para mejorar la accesibilidad a la justicia de colectivos vulnerables. Ampliaremos y consolidaremos el programa de becas del Ministerio de Justicia para el acceso a las carreras de los distintos operadores jurídicos, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades. Reforzaremos los equipos psicosociales en la administración de justicia para mejorar y ampliar los servicios y la atención dada a los y las ciudadanas en los procesos judiciales. Continuaremos con el proceso de modernización de infraestructuras del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de los Institutos Médico-Legales, dependientes del Ministerio de Justicia. Justicia eficiente y sostenible. Promoveremos la interoperabilidad de la Administración de Justicia para mejorar la cohesión social, económica, digital y territorial, modernizando su estructura organizativa, su digitalización y el favorecimiento del teletrabajo. Como culminación del proceso de transformación de la justicia con el Plan Justicia 2030, promoveremos la aprobación de las leyes de eficiencia del Servicio Público de Justicia, Organizativa, Procesal y Digital. Avanzaremos en la digitalización de la Administración de Justicia para la agilización y mejora de los servicios públicos, implementando herramientas digitales a los procesos para hacerlos más rápidos, menos costosos, con menor impacto ambiental, más transparentes, más accesibles y disponibles 24-7, evitando los desplazamientos presenciales a las sedes judiciales. Se implantará y desarrollará la Carta de Derechos Digitales en el Servicio Público de Justicia. Mejoraremos la inversión en la conexión digital de todos los órganos judiciales para permitir a la ciudadanía una tramitación más próxima, rápida, eficiente y sencilla de sus expedientes. Antes de finalizar la legislatura, todos y cada uno de los órganos judiciales de España estarán conectados. El movimiento de expedientes será inmediato, reduciendo los tiempos y el papel, papel cero, y los juicios telemáticos. Las declaraciones a distancia serán posibles desde cada municipio con plenas garantías de seguridad. Impulsaremos la regulación normativa del uso y aplicación de la IA centrada en la seguridad y los derechos fundamentales. Pondremos en marcha la carpeta Justicia para que la ciudadanía, las organizaciones, las empresas y los operadores jurídicos puedan hacer trámites y consultar sus expedientes de manera inmediata, desde cualquier tipo de dispositivo y desde cualquier lugar. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque B. Barra diagonal 243. Implementaremos plataformas digitales para agilizar los procedimientos concursales y de ejecución. Se aplicará un plan de implantación, en todo el territorio nacional, de las oficinas de justicia en los municipios para que los juzgados de paz evolucionen hacia recursos, profesionalizados y mejoren la calidad de los servicios de justicia en las localidades más pequeñas. Se impulsará un plan de acción con los ayuntamientos con participación de la FEMP y los operadores jurídicos, para la implantación de las conexiones mediante videoconferencia con los tribunales, la obtención de toda clase de documentos y el acceso a todos los servicios posibles. Se impulsará un plan de renovación sostenible para la actualización, adecuación y modernización de los distintos edificios y sedes judiciales, respetando las diferentes competencias de las administraciones concernidas. Se mejorará la agilidad en el procedimiento de adquisición de nacionalidad española, gracias a las nuevas tecnologías, reduciendo plazos y agilizando los trámites burocráticos. Se contribuirá a la transición ecológica con el Plan Director sobre Edificabilidad Judicial, mediante la creación del Bosque de la Justicia, implantación de zonas verdes en las nuevas construcciones de sedes judiciales que compensen las emisiones de CO2 y contribuyan a la sostenibilidad. Se aplicará un plan de actuación específico sobre la conciliación familiar, personal y laboral, con base en el teletrabajo. Se impulsará la conexión entre la Administración de Justicia y la Administración local, lo que, a su vez, debe facilitar la relación entre ambas y mejorar la coordinación y cooperación, especialmente respecto a la actuación de servicios sociales para protección de personas y colectivos en riesgo de vulnerabilidad, cuando entran en el sistema de justicia, por ejemplo, desahucios y lanzamientos sin alternativa habitacional, protección de niños, niñas y adolescentes, protección ante el sistema de justicia. Violencias machistas, etc. Consolidación de derechos y garantías de la ciudadanía. Pondremos en marcha una ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos, para abordar de manera global la lucha contra todas las formas de trata y de explotación, con perspectiva de derechos humanos centrada en las víctimas y abordar nuevas tipificaciones como la esclavitud. Pondremos en marcha un plan de prevención y actuación contra los delitos de odio, especialmente los cometidos en Internet. Promoveremos la reforma integral de la ley de enjuiciamiento criminal, modernizando y haciendo más garantista y ágil el proceso penal y los procedimientos de investigación. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque B. Barra diagonal 244. Promoveremos la aprobación urgente de la ley de equipos conjuntos de investigación y agentes encubiertos para una mayor eficacia de la investigación de asesinatos y desapariciones, particularmente de niños y niñas. Ocupación. La ocupación ilegal de viviendas es un hecho grave y debe combatirse, especialmente la acción de las mafias. Por eso, para el gobierno de España ha sido una prioridad dar respuesta y certidumbre a todos aquellas personas que en algún momento se han podido ver inquietados en el pacífico disfrute de su vivienda o de sus propiedades. En ese sentido, Seguiremos mejorando la eficiencia de los procedimientos judiciales. En particular, se impulsará la reforma legislativa normativa para garantizar el desalojo de los ocupas ilegales en un plazo máximo de 48 horas. Abordaremos la cuestión desde la garantía del derecho a la vivienda y la atención social a la vulnerabilidad. Combatiremos las estructuras mafiosas que delinquen con las ocupaciones de vivienda y alteran la vida de las comunidades. Defenderemos la propiedad privada ante estas ocupaciones conflictivas e ilegales. Co-gobernanza con las comunidades autónomas en materia de justicia. Profundizaremos en la co-gobernanza con las comunidades autónomas del Servicio Público de Justicia. Mejoraremos la cooperación institucional con todas las comunidades autónomas con competencias transferidas. Implementaremos los nodos de interoperabilidad para establecer un diálogo tecnológico compatible entre los distintos sistemas de gestión procesal autonómicos. Intensificaremos la cooperación para la creación de unidades judiciales. Daremos dimensión europea e internacional a la conferencia sectorial para que las comunidades autónomas participen en estos foros. La justicia española en Europa. Trabajaremos en la estrategia de igualdad de género de la Unión Europea, potenciando la igualdad entre mujeres y hombres, con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres. Mejoraremos los medios para luchar contra el crimen organizado y transnacional. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque B. Barra diagonal 245. Estrategia de lucha contra la corrupción. Pondremos en funcionamiento la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Cooperación Judicial Internacional. Tendremos la máxima implicación en la persecución y sanción de los crímenes internacionales, en particular en relación con la guerra de Ucrania. Potenciaremos el liderazgo de la participación del Ministerio de Justicia en los foros y organismos internacionales, contando con el talento de profesionales del sector justicia. Y mencionaremos en la legislación nacional las pautas de la justicia internacional, verdad, justicia y reparación sobre los estándares europeos de protección de derechos humanos. Potenciaremos la formación de los operadores jurídicos en el ámbito de la justicia internacional y de los derechos humanos. Introduciremos mecanismos de refuerzo para apoyar a la Corte Penal Internacional. Gracias por ver el video.